Es que las redes sociales en general, todas me dan hueva. Todas. Es la parte que menos me gusta de mi trabajo, güey. Tener que estar en redes. Ajá. No me gusta. ¿Por qué no delegas esa sección? Digo, a lo mejor te sale contraproducente porque, por ejemplo, no te hubiera llegado mi mensaje, la neta. Siendo honesto, viéndola desde un punto de vista externo, yo no siento que te hubiera llegado el mensaje de primero, man. Probablemente no. Pero, o sea, el estar en redes y perdiendo tiempo y estar ahí pendejeando, chido. O sea, aparte me gusta. O sea, pero el tener que estar pensando en subir cosas, estar actualizando y todo. En crecer la red. Esa parte es la que me da muchísima hueva, güey. Y es un pedo que he querido trabajar y este año es cuando más he subido cosas, pero de todos modos, o sea, de que agarro un mes de buena racha y luego digo, no necesito un break. Y ya, o sea, no quiero subir nada en dos, tres semanas. Pues es que, como dices, pues eres workaholic, ¿no? O sea, ¿qué tanto de tu día se desperdiciaba de lo libre cuando tú querías hacer? Bueno, cuando me dices del mes este que llevabas ritmo ya en redes sociales. Sí, pues, o sea, es que yo también hago muchas cosas, entonces. Ajá. Por eso te lo hago. Ajá. A veces, ajá. A veces no hay tiempo. A lo mejor ya era burnout ya con esa añadidura. Sí, o sea, no se puede como que, eh, o sea, no sé, siento que debería darle más prioridad, pero me cuesta mucho trabajo porque me da hueva. O sea, estar, incluso estar leyendo los mensajes no tengo pedos, pero tener que estar, ah, tengo que subir algo. Tener que contestarlos. No, pues, contestarlos también es de, órale, pues, digo, no pasa nada. O sea, honestamente, eh, solo contesto mensajes en Instagram. TikTok no tengo habilitados dos mensajes. Cada que abra la aplicación me dice, habilita que todo el mundo te manda mensajes. Le digo, que no, güey, quítate. Ajá. Facebook no lo tengo habilitado para que mande mensajes porque ahí nomás mandan mensajes, este, señores confundidos. Twitter. O páginas de... O páginas de... Te ganaste un celular. Sí. Instagram ya también está lleno de esos. Y en Twitter tengo cerrados dos mensajes. Sobre todo en Twitter. Sí. Bueno, y me llegó más hate por TikTok, la verdad. Pues es que... O sea, TikTok ahorita es la plataforma. Es donde está todo el mundo. Ahí hay de bueno y malo y... O sea, de repente subes algo y la gente es de... Se emociona. Ay, qué chido. Ajá, no, pero pues mucha gente que nomás está ahí, este... Scrolleando. Ajá, haciendo el doomscrolling, pues... Lo bonito de TikTok es de que no tienes que, este... Como que tener seguidores para que te pegue un video. Al mismo tiempo, lo culero de TikTok es de que tienes que seguir haciendo videos para que el algoritmo te tome en cuenta. Ajá. Y la parte, la primera parte, la desventaja que tienes, la primera, la ventaja que tiene de que no tienes que tener seguidores para que... La premisa es el remate. La parte de no tienes que tener un chingo de seguidores para que un video pueda... Despegar. Despegar. Está... Eso está chido. Porque no te tienes que, este, preocupar de... Primero tengo que crecer el perfil y todo. La reputación, vaya. Lo que no está chido es de que se lo muestran mucha gente que a lo mejor lo va a ver y va a decir que es esta mierda y va a comentar eso y se va a ir y nunca te va a volver a ver. Exactamente. Pero ya dejo su comentario de que es esta mierda, así de... Su comentario de, oye, es bro, qué padre, este, ¿dónde está el chiste? Bien aparte. O sea, cosas de eso. Qué buen dato, ojalá le te hubiera preguntado. Ajá. El clásico, ¿no? Entonces, esa es como que la ventaja y la desventaja. Y la ventaja de cuando ya agarras una audiencia y cuando empiezas a subir contenido, este, que la gente ya está viendo. Ya generaste una audiencia, ¿no? En un nicho específico. Lo padre es de que ya como que ese componente de gente que nada más deja un comentario por chingar, pues ya no... Ya es menos. Se vuelve menos, exactamente. Que ya está la gente que sí dice, ah, qué padre, y ponen más emojis de risas. Y era que es la red más democrática del momento. Por lo pronto, o sea, parece, pero... ¿Tampoco? No, no creo, güey. ¿Por qué? Porque, o sea, las tendencias están plantadas. O sea, y las tendencias que son orgánicas, luego se dan cuenta y las empiezan a potencializar. O sea, las tendencias que no son plantadas, que llegan por su lado, luego las agarran y las plantan para que agarren más y la gente como que siga en la conversación. O sea, eso no es democrático realmente. Pues no. Pero, por ejemplo, en YouTube, ¿qué diferencia tendría comparado con TikTok? Que YouTube ya tiene la monetización y te... O sea, puedes meterle pauta a tus... Nadie usa YouTube Shorts, güey. ¿Nadie usa YouTube Shorts? Nadie usa YouTube Shorts. Por lo menos en Latinoamérica, no. No sé. Es muy poca gente. Yo lo tenía planteado, la verdad. Porque llegó un punto en cuando iban empezando que todos decían, no, que esa es la nueva revelación de la internet. Y esa es la nueva medio de comunicación más fácil. Y yo dije, la neta, me da huevo. O sea, es un chingo de contenido. Siento que ahorita, con lo que tengo, me basta y me sobra. Y de repente veo Shorts que si tienen vistas. Por ejemplo, Ángel Garmont. Este, pues, el contenido que más frecuente tiene son Shorts de YouTube. Y la mayoría estaba de 5K, ¿no? Sí, ya tenía un following en... O sea, en YouTube sí tienes que tener un poco de following para que el algoritmo lo tomas en cuenta. Ok. Es como ya tenía algo de following en YouTube, pues, le resultó más fácil. Pero yo como siento ahorita que está el panorama de esas redes es... Empieza en TikTok. Dos semanas después está en Instagram. Un mes después está en una compilación de videos en Facebook. De una página random de marcas de agua que sigue tu mamá. YouTube Shorts lo subes al mismo día que TikTok, pero... Nadie lo pena realmente. Te lo bajan por alguna mamá. Sí. En Twitter alguien agarró lo que subiste hace dos semanas en TikTok o una semana. Y luego se queja de ello. Y luego trae te está así nomás de alguien, pélenme. Y también te faltó la etapa de la gente haciendo así. En TikTok. Sí. Señalándose a un lado, en dúo. Sí, bueno. Sí, eso, o sea, cuando llega... Cuando ya está empezando a llegar a Reels... Es cuando ya la gente está haciendo su TikTok. O sea, como que así, más o menos, es la etapa. Y antes, ¿cuál era la etapa para empezar a crecer en redes sociales? O sea, creías que YouTube... Bueno, es que yo tengo entendido que YouTube al principio sí era como que más democrático. Y sí mostraba, al menos en las primeras páginas, cuando abrías el explorador de YouTube... ...lo que estaba en tendencias a raíz de las búsquedas de la gente o de lo que veía la gente. Sí, pero luego YouTube se dio cuenta que tenía que generar dinero de algún modo y empezó a empujar contenido que generara clics. Por eso ahorita mucho contenido que literal es rage bait. Es el que pega porque la gente lo ve, aunque lo vea nomás por odiar lo que está viendo. Pero le meten anuncios y ellos ganan dinero, güey. Genera clics. Ellos no les... Realmente, este... Sí, este... Cuando tienes un canal como el que tenemos nosotros con leyendas, sí tenemos gente de YouTube que nos apoya y nos ayuda a implementar cosas. Y nos dicen, ah, miren, este... Vamos a tener este entrenamiento y esas otras cosas. Ok, ¿como el CEO? Sí, como el... El componente humano de YouTube que trabaja junto con los creadores. Siento que se están esforzando mucho en tener una relación chida con ellos. Pero el algoritmo y la parte de que mete anuncios... A nosotros nos meten anuncios de... La inteligencia artificial de los anuncios. Sí, o sea, a nosotros nos meten anuncios de la iglesia mormona, güey. Ok. Sí. Cuando hablamos de cosas de religión o algo así, se acaba ese pedo y luego se le anuncio de paré de sufrir. O sea, por un lado, qué raro que le estén mostrando eso a nuestros usuarios. Pero al mismo tiempo es de... Estamos recibiendo dinero de la religión por hablar mal de ellos, güey. Entonces, está muy extraño. Y es este... O sea, sí siento que... Ahorita hay como que cada plataforma tiene... O sea, como que... Digamos que en su momento, en mi infancia, eran los canales de televisión. Era como consumías contenido. Era o televisión o radio. Y un canal de televisión te ponía ciertos programas. O te ponía deportes. O te ponía noticias. Cierta estación de radio te ponía un género de música o de otro. Sí, hasta los horarios tienes que aprenderte para poder sintonizar el contenido del que... Y ahorita siento que ya el contenido, el algoritmo de TikTok se encarga de... Ah, ¿te gustó este video de este pedo? Pues ahora te voy a enseñar 30 videos de este pedo. Pero al mismo tiempo, las redes sociales en sí ya es como... Ok, en TikTok vas para ver un tipo de contenido. En Instagram ves otro tipo de contenido. O sea, la gente en Instagram creo que todavía... Hasta cierto punto todavía va más por seguir a una persona y ver como que historias más... O sea, los Reels sí tienen mucho alcance. Pero siento que las historias siguen siendo como que la parte que no te ha ofrecido otra red social que realmente haya... El gancho principal. Sí. Y Twitter nomás vas a tirar mierda. Facebook vas a ver señoras peleándose en el Marketplace y en grupos. Sí. Y en YouTube vas a ver cosas mientras comes. O sea, como que ya cada red social tiene su... Mientras cagas. Sí. Y ya este... Siento que cada... Bueno, también en TikTok es mientras cagas. Pero YouTube es como... Como que siento que es el... El formato largo de que sí buscas intencionado. Sí, y es porque también por la manera en la que YouTube funciona... Pues ellos dicen... Ah, te recomendamos que hagas videos de más o menos 10 minutos mínimo. Pues ya ellos están metiendo a un tipo de contenido específico. Específico de... Ah, ok, quieres un video de entre 5 y 15 minutos o 20 minutos. O un video ensayo de dos horas de... Este... ¿Por qué Openheimer y Barbie si realmente están conectadas? Sí. Pues vas y los ves a YouTube. Si quieres nomás este... Contenido para estar ahí pendejeando y subir... O sea, y subirte y seguir escroleando... Pues ahí está TikTok. O sea, como que... Así como antes buscabas un canal específico... Una sesión específica para algo... Siento que ahora en las redes sociales buscas cosas distintas. O sea, hay días que me llegan notificaciones de una red social... Y digo, no, la verdad ahorita no tengo ganas de meterme a esa red. Quiero abrir esta otra. Y luego ahí está Threads queriendo hacer algo. Sí. Y luego está X. Está X. Está X. Y luego está X. Y luego está X. Y luego está X.